con la odontóloga Wilde para hablar sobre salud bucal en los más chiquitos. Gracias, Clary. Bueno, sí, ya estamos. La presento a mi invitada Florencia Wilde, odontóloga. Bienvenida, Flor. Un fuerte aplauso por estar acá. Ella es la odontóloga de mi hija, así que va a ser literal una consulta. Es lo que solemos hacer las mamás cuando vamos y consultamos por la salud bucal de los más chiquititos. Y le comentaba al principio, para hacer el puntapié, el disparador de este tema, Flor, se viene. La escuelita de verano, empiezan los cumpleaños de vuelta, el año pasado habíamos dejado de ir, los chicos, por ahí las mamás nos relajamos, dejamos que coman de todo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasa mucho que ahora los niños pierden un poco la estructura, que tenían el hábito de ir a la escuela, el almuerzo, todo más estructurado, y ahora los papás estamos trabajando, por ahí los de vacaciones, nos relajamos, empiezan la escuela de verano. Pero es muy importante a los niños seguir manteniéndole las estructuras de hábitos saludables, tanto alimentación como de cepillado, controles médicos, que eso sigue igual, porque ellos pierden el hábito ahí nomás y se descarrilan. Es que si nosotros, los papás, no les damos los hábitos de chiquititos, no los van a incorporar, como por ejemplo, cepillarse los dientes en la noche, en la mañana también. El cepillado, bueno, siempre digo que es lo fundamental, enseñarles la técnica, ir con un profesional que enseñe la técnica, la cantidad de veces, el cepillado de la noche que es fundamental, que por ahí con los niños es más complicado, si toman mamadera y se durmió, y que empiezan los mitos de la mamadera es el que le hace las caries. No, la leche no le va a producir un mal, es el tema del cepillado después, si o si cepillárselos. O sea, por ejemplo, ya, no sé, mi hijo no toma más la teta, está tomando una mamadera en la noche, pero yo la mamadera se la doy porque se duerme con la mamadera y la verdad que no tengo tiempo de cepillarle los dientes después. ¿Qué pasa ahí? Si pasa una vez, un fin de semana, que se te olvidó, tomó la mamadera y se fue a dormir, no pasa nada. Pero lo ideal es la leche tiene un poco de azúcar y a partir de ya que empieza a salir el primer diente, ya el diente puede verse afectado. Entonces, darle la mamadera y cepillarle los dientes. Bien. No usar dedales y esas cosas que están de moda, un cepillo para niños, indicado para niños. Bien, y el cepillo, lo que vos recomendás es que, por ejemplo, nosotras o el papá le haga el cepillado o que lo dejamos a ellos. Siempre el cepillo, que él tenga el hábito, que el momento del cepillado sea un momento donde ve a papá y mamá, hermano, cepillarse. Entonces, que él sepa que ya es un momento de la rutina. Bien. Que no sea un pesar como anda a cepillarte los dientes. No, si estás jugando, acuérdate que después hay que cepillarse los dientes y sea un momento de intentar hacerlo divertido. Porque siempre no le va a gustar cepillarse los dientes. La mayoría de los niños reniega. Sí, es re difícil la tarea del cepillado de dientes. Es re difícil, tal cual. Darle nuestro, el cerebro del niño es como un cerebro binario que va entre la respuesta del sí y el no. Darle entre dos respuestas de sí. Nos vamos a cepillar los dientes, que eres el cepillo chiquito, tener dos opciones, el chiquito, el rosado o el celeste y que ya elija que no tenga la opción del no. Claro. O tener un muñeco, hay varias opciones. Alguna canción, por ahí se me ocurre. Exacto, una canción. Vienen aplicaciones para que van como indicando, tanto tiempo y canciones, eso está muy bueno. Y sí, que él se cepice y después reforzarlo. Bien, perfecto. Siempre, siempre reforzar, levantar los labios, las molitas, cuando empiezan las molitas atrás. Ajá. Siempre reforzarlo. Perfecto. Y ahora, Flor, el peor enemigo para los papás, que son las golosinas. Por ahí, capaz que en la semana no les damos a los chicos de consumir porque no lo tenemos en casa, pero sí llega el cumplanito de algún familiar o alguien, algún amiguito. Y ese día las mamás nos relajamos y dejamos que coman de todo. Está bien, está mal. Una vez a la semana, no pasa nada, un solo día. Las golosinas no están prohibidas, no les podemos prohibir nada porque lo podemos cuidar en la casa, pero el día que va a dar un cumplanito alguien le va a dar una golosina y se va todo. Lo importante es que sepamos elegir las golosinas. Las golosinas las dan más dañinas. Las podemos basar en tres cosas. Mientras más pegajosas, duras y poco solubles, peores son. Los caramelos masticables. Los caramelos masticables, las gomitas, generalmente lo más rico, pero intenté. ¿Los chupetines cuando tienen tanto tiempo el dulce en la boca? El chupetín no, a ver, no hay ninguna golosina ideal, pero el chupetín mientras no se muerda, que se quede pegado en la muela, está bueno. Sí hay que tener cuidado del tema. A mí me dan pánico los chupetines con el palito, niños corriendo más pánico. Sí, total. Pero bueno, puede comer la golosina, lo importante es elegir el momento. Viene con la bolsita después del cumpleaños, buenísimo. Te querés comer la golosina, elegimos un momento. Bien. Las querés en la tarde, las querés... Lo ideal es que no sea a la noche, porque a la noche, a ver, como nos pasa todo, te comes un chocolatito, te comes algo, eleva las hormonas, excitación al niño. Y me imagino que si no les empiezamos los dientes, eso es peor todavía. Si no se empiezas, te queda toda esa golosina a la noche, sin disolverse y empiezan las bacterias a actuar. Y además, a los niños los altera, los niños tienen un broxismo fisiológico, como muchas madres consultan, esto es peor. El niño está más alterado, bruxa más. Lo ideal es que sea durante el día y en un solo momento. No que sean muchos momentos de golosina, sino elegir un solo momento, listo, te comiste la golosina, nos lavamos los dientes, se acabó hasta mañana, o lo ideal es que sea no seguido. No todos los días de la semana. Por ejemplo, no sé, por ahí, tenés la famosa golosinera en tu casa y en un momentito del día vas... El fin de semana, un momentito, sí. Intentar cambiar las golosinas por cosas saludables, en las meriendas elegir, en vez de las galletitas refinadas... ¿Qué recomiendan ustedes eso? Para tener opciones, digamos, a la hora, bueno, la escuelita de verano, la merienda, por ahí opciones distintas en los cumpleaños, poner, no sé, se me ocurre poner frutitas, por ahí... Frutas, heladitos, ahora vienen, bueno, se pueden hacer el jugo con las frutas y hacer heladitos, incorporar frutos secos, las galletas en vez de ser las refinadas del súper, por ahí se pueden hacer opciones en la casa con galletas sin azúcar, avena o comprar en dietéticas, igual que los cereales. A ver, los cereales de colorcitos, de hojitas, almohaditas, están buenísimos, son riquísimos, pero no dejan de ser azúcar y azúcar es fino, entonces hacen mucho daño. Elegir sin azúcar, de dietéticas, frutos secos, granola con miel por ahí... Y aparte ahora tenemos muchísimas recetas en muchísimos lados que ayudan, digamos, a destresarnos un poco a la hora de qué le damos de comer a los chicos. Y si vos le crees el hábito de chiquito, él lo elige, ya después no quiere. Bueno, por ejemplo, todo un tema, las gaseosas. Viste que hay algunos nenes que vos le ofreces, querés, está gaseosa y te dicen, no, yo tomo agua. Y le decís a esa mamá, ¿cómo hiciste para que tomara agua? Es que nunca se lo di. Exacto. No estaba la opción. Si no lo conoce, no lo va a preferir y no lo va a querer. Mientras más grande sea, más va a entender cuando volé días, bueno, la coca, pero solo este momento, que elige a tener agua. Sobre todo los niños que ponen todavía, a ver, la mamadera está un cierto tiempo y es para la leche, la mamadera no es para jugos, ni gaseosos. ¿Hasta qué edad recomiendas la mamadera por el tema de la mandíbula, de los dientes? Exacto, hasta los dos años diría chupete y mamadera. Ajá. No más. Y siempre solo leche, no agregarle jugos, nunca que se va a dormir con gaseosa y mamadera porque eso es terrible para los dientes. Leche con chocolate, la famosa chocolatada, tampoco. Si lo quiere, desde cuando, a ver, el cacao, dentro de las galocinas, el chocolate y el cacao es hasta bueno, tiene capacidades de remineralización, pero bueno, que no sea algo habitual porque, por ejemplo, hay la marca conocida. Y te acostumbras al conejito. Claro, y tiene un poco de azúcar. Siempre acostumbrarse a leer las etiquetas de los alimentos. Y ahora, Flor, dos temas muy importantes. Primero, el uso de hilo dental en los más chiquitos, ¿eso se usa? Hay mucha gente que cree que no, pero hay algunos niños que tienen espacios normales, fisiológicos, pero hay niños que no tienen espacios entre los dientes y se les junta comida como a todos nos pasan los adultos. Vienen, por ahí el libro. ¿Vos lo recomendás? Sí, yo lo recomiendo por ahí. Obviamente, con ayuda de los papás, y no el hilo dental, pero vienen unos aparatitos que se consiguen en farmacias que son para niños y son buenísimos. Porque el cepillo no pasa entre diente y diente, entonces es una zona donde se puede generar caries. Claro, esos que no te duelen tanto y capaz que para ellos les resulta un poco más divertido. Y ahora, Flor, la famosa frase que escuchamos, no pasa nada si comen golosinas, si no les cepillo tanto los dientes total, no son sus dientes, después los cambian. Eso es terrible. ¿Qué hacemos con eso? No, no, eso es terrible. Los dientes de leche son importantísimos. Abajo de los dientes de leche se están formando a la base de los dientes permanentes que se forman desde muy chiquitos. Es importante la alimentación, el agua, el flúor, por eso es importante visitar el odontólogo. ¿Cada cuánto, Flor? Mira, lo ideal es un paciente en un niño que no tiene riesgo ni mucha actividad de caries, hacerlo cada seis meses. Pero a niños que tienen más predisposición a hacer caries, genético también, puede ser. Genético, genético por la saliva, un montón de factores. A esos niños por ahí los citamos más seguidos para hacerles barnices de flúor, un refuerzo de flúor, no solo de la pasta. Claro. Danielita, tengo una pregunta también. Sí, Walter, yo quería saber, sí, obvio. Mira, dice Mabel, ¿la periodoncia es operable? La periodoncia es una especialidad de la ontología, el que se encarga es un periodoncista, es el que se encarga de los problemas de encías, tanto cuando hay retracciones, que se baja la encía o movilidad de dientes, todo eso es operable, modificable y lo trata un periodoncista que es el encargado de esa especialidad. Claro, me imagino. Como en todas las áreas de la medicina. Dentro de la ontología hay varias especialidades, lo importante es ir a uno, siempre controles y que te vayan derivando al especialista correcto. Perfecto, Walter, ¿otra más o sí? Dale, dale. Dice, hola mi beba de un año y tres meses y le hicieron el cario estático, yo solo quería que le dieran alguna pasta para sacarle lo amarillento que le estaban saliendo en los dientes. ¿Le arruinaron los dientes o no? Se sofló. El cario estático es un producto que se pone para detener la caries, a veces en niños muy chiquitos. ¿Pero tan chiquitos ya pueden tener caries? Sí, súper, súper chiquitos, muy muy chiquitos, ya a partir del primer diente en ese diente se puede hacer caries y a veces son chiquitos o tienen miedo y no se puede trabajar como en un adulto. No, es muy difícil. Entonces se pone este producto que ayuda a detener la caries. La desventaja que tiene es que el cario estático se pone negro, se pone marrón, entonces se ven esos dientes como negritos y a veces a los papás no les gusta, pero bueno, lo importante es detener la infección y no llegar a estadios más graves. O sea, le decimos a esta mamá que está bien lo que hizo. Que está bien, que no se preocupe. Que lo ideal es controlarlo hasta que quizás se pueda trabajar en ese diente y no quede marroncito. Claro, perfecto. Bueno, mira, no sabía que tan chiquititos ya se pueden producir las caries, pero bueno, me parece que nos hemos sacado por lo menos yo muchísimas dudas con respecto a la salud bucal de los más chiquititos que por ahí la descuidamos y somos un espejo de lo que somos nosotros con nuestros dientes y se los vamos a pasar a ellos. Es así. Así que es sumamente importante llevarlos al odontólogo, cuidarlos con las golosinas, cepillarle los dientes y todo lo que nos acaba de comentar acá Flor, nuestra odontóloga de cabecera que tengo que llevarte a Fran ahora. Por favor. Urgente. Y bueno, la pueden buscar obviamente en las redes sociales en srlintegral que es la cuenta de Instagram. Exacto. Nosotros tenemos un consultorio donde tenemos también varias especialidades y bueno, bienvenidos al que quiera y en su jugando siempre. Sí, vamos a ir, mira, ahí está para que la sigan y que se saquen todas las dudas porque la verdad que hay muchísimos profesionales ahí en la provincia pero bueno, ellas trabajan muy bien así que muy recomendadas. Gracias Flor. Muchas gracias. Me encantó este consultorio online. Es buenísimo. Vamos a ver si lo instalamos para el año que viene. Me encantó. Gracias Flor. Bueno y hablando de cocina, mira, te digo que...